Josué 16 Hijos de José, Manasés y Efraín 5 Límite de los hijos de Efraín por clanes El límite de su hereda era por el este a Trotarac Esta vez Jorón de Arriba 6 Se iba a salir el límite al mar El Mikmetad al norte Y el límite doblaba al oriente hacia Tanat Silo Y la cruzaba al este hacia Yanojá 7 Bajaba de Yanojá a Tarot Yanara Y tocaba en Jericó para terminar en el Jordán 8 De Tapuaj iba el límite hacia Occidente Por el torrente de Caná y venía a parar en el mar Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Efraín Según sus clanes 9 Además de las ciudades reservadas para los hijos de Efraín De la herencia de los hijos de Manasés Todas estas ciudades y sus aldeas 10 El cananio que ocupaba Géser No fue expulsado y así continúa en medio de Efraín Hasta el día de hoy Pero sujeto a servidumbre No fue expulsado y así continúa en medio de Efraín No fue expulsado y así continúa en medio de Efraín No fue expulsado y así continúa en medio de Efraín No fue expulsado y así continúa en medio de Efraín No fue expulsado y así continúa en medio de Efraín No fue expulsado y así continúa en medio de Efraín No fue expulsado y así continúa en medio de Efraín No fue expulsado y así continúa en medio de Efraín